8.270 millones de pesos serán destinados para la construcción de redes de acueducto y alcantaricados para el construcción de Pacelli 21. Esto hace parte de un compromiso del señor Presidente de la República en su visita el año pasado, en el mes de abril, donde se comprometió a la reconstrucción del acueducto de Pacelli y adicionalmente unas obras de mitigación en la construcción de un muro que va a proteger a la parte céntrica, a la parte urbana, sobre la quebrada de las Indias, en 270 metros lineales de un muro de concreto. Por otra parte, el orden público en este municipio de la ciudad de Catatumbo se ha visto alterado, como que el Ministerio Local aseguró que se está fortaleciendo la seguridad en un trabajo conjunto en que la Policía y el Ministerio Nacional. Como en todo el país y como en todo el departamento, se viene presentando una situación crítica en materia de orden público. Estamos tomando medidas con la Policía Nacional, hicimos Consejo de Seguridad, donde evaluamos la situación, donde lo que estamos es aplicando medidas como más presencia, más vigilancia, más de pronto patrullaje en los cuadrantes. Tenemos tres cuadrantes en este momento en el municipio de Tibú que están atendiendo la vigilancia, sobre todo en las horas de la noche, los fines de semana. Asimismo, la alcalde aseguró que durante este año se organizará todas sus obras de infraestructura y se trabajará en proyectos para garantizar la seguridad de niños y mujeres, sobre todo, de su laboral de este municipio. Gracias.